...corre el año de 1556... ...y la obra del retablo mayor de Santa María de Palacio... ...en Logroño, está a punto de concluir... ...soy Arnau, al que llamáis el de Bruselas... ...y quiero transmitir mi orgullo y satisfacción... ...por haber participado en esta magnífica obra... ...no ha sido fácil, lo reconozco... ...pero el resultado es digno de ver. Es bueno todo... ...pero la obra de Relieve es interesantísima... ...y luego a nivel iconográfico el árbol de Gesé... ...y luego algunas otras historias... ...que hay de la salvación, del Antiguo y del Nuevo Testamento... ...la policromía aún siendo más tardía... ...ha sido muy respetuosa para con la obra. El retablo me inspira admiración... ...me quedo contemplando el conjunto... ...luego los detalles... ...pero sobre todo esa admiración... ...y me quedo a veces sin palabras... ...y luego me inspira según lo que mire... ...pues o bien hay escenas de entrega... ...de sacrificio, de oración, de contemplación... ...de alegría, de gozo... ...depende del momento de la vida en que me encuentre. Recorro con confesado orgullo de autor... ...la obra de Abajo Arriba... ...por la última cena... ...el árbol de Gesé... ...la ascensión... ...el Calvario... ...y me paro en el Cristo... ...reconozco que me salió del alma... ...y le imprimí todo el carácter del que fui capaz... ...no me extrañaría que en el futuro... ...alguien sintiera la tentación... ...de colocarlo a la altura de los ojos... ...para poder tenerlo cerca en sus oraciones. Mirándolo bien... ...a que el que hay puesto cubre el expediente... ...y la cofradía no lo sufre... ...aparte de que así... ...pueden rezar al Cristo del Calvario aquí abajo... ...y lo pueden disfrutar más que es una maravilla... ...este Cristo es para ponerse ahí... ...de rodillas y hablar con Él tranquilamente. El retablo tiene cuatro niveles de imágenes... ...las pequeñas tienen una expresión que a mí me admira... ...así como las grandes parecen más opacas... ...las pequeñas, las miradas... ...la expresión del cuerpo y el movimiento del cuerpo... ...tienen una expresión que parte... ...que se va todo por la expresión. Os dejo... ...mis obligaciones me llaman... ...pero siempre estaré cerca de vosotros... ...bien en persona o a través de mis obras... ...espero que os guste mi trabajo... ...que lo respetéis y sintáis muy vuestro... ...aún con el transcurrir de los tiempos... ...aquí... ...os dejo mi legado... ...y hasta siempre... ...logroñeses. Música Música ... ¡Gracias!